Yeah, yo creo que te puedo hacer en esta gente, ¿ok? Jaja, y respeto para ello. Yeah, DJ es un oscuro, ¿pa? Representando a Viva Rao 89. Ajá, ajá. Come on, come on. Algo emocionante. Viva. DJ. Nuestro nacimiento fue en el 86. Éramos villanos y somos los V.J. Jaja, jaja. Si vos te malo, pillé a lo que hay, y eso tú lo sabes. Cantamos en inglés, cantamos en español. Le cantamos a la droga, le cantamos al amor. ¡Suscríbete! 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 Más que pensar, donde existe una emisora bien te vas a abusar Tu nombre es muy sencillo para tantos sonidos Viva FM, lo mejor que hay existido Si tú en tu carro o en tu casa Coloca a Viva y verá que bien la pasa Si estás en la oficina o estás en el trabajo Con Viva FM siempre, siempre a tu lado Viva FM Viva FM, el emisora más potente Lo dice Javier y lo dicen toda la gente B.J. Umbre B.J. Umbre B.J. Umbre B.J. Umbre